Enseguida de mi casa Vive una vieja muy fea Que cuando anda por la calle La cadera les menea Y es que para provocar Algún hombre que la vea Se levanta de mañana Y se para ante el espejo Hace veinte lagartijas Y diez al doce conejo Y después se mete al baño Ya sudándole el pellejo Y cuando sale del baño Se sienta en el tocador Se acomoda el pupilente Para cambiarse de color Se perfuma todo el cuerpo Y se pone el rizador Y se pone el rizador Los dientes ya lavados con jabón Y pa' que huelan bonito También les unta limón Y se aprieta bien la panza Con dos bajas de listón Las pestañas y las cejas Se las pega con engrudo Y los brazos se los frota Con aceite de canguro Pa' que le brille el pellejo Que lo tiene ya maduro Ya con esta me despido Nos veremos cuando sea Aquí se acaban cantando Los versos de Dorotea Así se llama esta vieja Que es horrible Gorda y fea Cuidado ya buena